El fiscal departamental ha anunciado que van a solicitar la detención preventiva en el penal de Chonchocoro para el autor del doble asesinato en Alto Tacagua. Se conoce que la víctima habría denunciado a su pareja ya en febrero de este año. El Ministerio Público pide la detención preventiva para el autor del doble asesinato registrado en Alto Tacagua. El acusado y esposo de la víctima fue aprendido el pasado fin de semana. Las causas de la muerte son por shock hipovolémico, traumatismo toráxico con laceración pulmonar por arma blanca, traumatismo abdominal con laceración hipovolémica por arma blanca, que las víctimas habían sido agredidas físicamente con arma blanca y también con golpes seguramente de puños y tal vez de patadas. Según las investigaciones de la fiscalía, el cuerpo de la víctima y su hijo tenían una data de muerte de 15 días atrás. La policía halló los cuerpos sin vida la semana pasada. El fiscal Flores, en el marco del artículo 225 de la Constitución Política del Estado, artículo 16 y otros que garantizan el derecho a la defensa y la búsqueda de la verdad material, ha logrado hablar con este ciudadano, quien ha prestado su declaración informativa ampliatoria, y ha logrado determinar que este ciudadano ya nos cuenta la verdad. Evidentemente, él ha confesado ser el autor de este macabro hecho. Según informes de la policía, la víctima habría denunciado en febrero pasado violencia intrafamiliar. Sin embargo, ésta decidió desistir a la denuncia y volvió con su pareja. La audiencia del acusado de asesinato podría ser llevada a cabo la tarde desde el lunes o el día martes.